Te pienso por la madrugada, con la espalda que me haces Haces de la nada todo, todo luego me deshaces Pensaba que la vida duerma y a mi solo me quitaba Si no es eso, no tengo nada Pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? A las caras que me haces A la falta que me haces Así es mi amigo Jesús, no todo lo que pensamos se puede hacer realidad Así son a nuestros amigos de rey Y por el ronco firme Si Dios no se equivoca entonces dime cómo comprender Suplíqueme si me insultaste o te solté ¿Qué nos pasó? Pues no fui yo ¿Cuánto le debía al destino? ¿Cuánto que contigo se corró? Pensaba que la vida duerma y a mi solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Y pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Pensaba que tu amor sería donde a mi solo me quitaba Si no estás tú, no tengo nada Pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces Con la falta que me haces Con la falta que me haces Se la falta que me haces Si no estás tú, no tengo nada Oye, no tengo nada Oye, no tengo nada